Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca hoy vamos a hacer un unboxing de un producto que compre para el canal en algunas oportunidades he tenido que medir cosas como el ancho de la hoja de los cuchillos y el pie de metro a pesar de que les enseñe como usarlo es complicado mostrarlo en la cámara y así como tengo una balanza con números me compre en China, voy a dejar un link en la descripción del video de este equipo, es un pie de metro con pantalla digital vamos a hacer el unboxing, se demoró en llegar aproximadamente un mes cuestan alrededor de 5 mil pesos chilenos, más o menos, como 10 dólares este es el producto, así viene la caja, caliper en inglés la traducción es pie de metro, de 150 milímetros hay más largos pero son más caros y yo no necesito medir cosas tan anchas como ven es digital, 150 milímetros o 6 pulgadas y bueno vamos viendo, viene con esta caja de cartón pero viene en una caja plástica vamos a abrirla ahí está un pequeño manual como operarlo las instrucciones de mantenimiento y la instalación de la batería entonces como viene, sencillo lo rico que viene en una cajita se ve decente obviamente no es para hacer medidas de calidad me refiero a medidas de calidad si voy a hacer un trabajo de precisión no utilizaría este pie de metro tiene una rueda para girar ya se nota un poco a diferencia de pie de metros de mayor calidad al girarlo no sé si se escuchan se escucha con bastante roce obviamente es muy probable que la terminación no sea muy buena además no sé si se alcanza a apreciar pero esta parte del pie de metro está curvada así pero bueno le vamos a pegar una regla voy a dejar el link en la descripción del video donde hay una persona que hace un review más profundo de esto esto es un unboxing e incluso indica como arreglarlo esa es la regla que le voy a pegar obviamente lo voy a lijar seguramente haga un video de como hacerlo pero si se lo quieren comprar en este sector va la batería la batería no viene incluida lamentablemente no les voy a poder mostrar como opera pero si comentarles que aquí tiene un perno ese perno es para si tomo una medida y quiero mantenerla puedo apretar ahí para traspasar esa medida a donde quiero hacer el corte o donde quiero medir lo otro que trae es una interfaz ahí que no sé para qué se puede utilizar pero la trae quería mostrárselos lo otro interesante que tiene para transformar entre pulgadas y milímetros se puede setear el cero por ejemplo a esa distancia puedo setear el cero y de ahí en adelante medir puede ser útil en algunas ocasiones y obviamente un botón para encender y apagar esto es de aluminio los negros de plástico el resto todo es de plástico y trae paletas para circunferencia para diámetro y para profundidad acá atrás eso era lo van a ver en acción cuando haga videos donde haga medidas por ejemplo en la hoja o cosas similares aquí trae algo para un accesorio pero me compré el más barato así que el accesorio y no viene por lo menos ven en una cajita esperemos que sea útil para el canal y para que así puedan ver en pantalla las cosas que mida y no tengan que hacer estar haciendo la traducción y acercándoles el pie de metro para que puedan ver los detalles comentarles si que tiene un error de 0,01 milímetro como les decía no es para trabajo de precisión por lo tanto estoy contento con ese error la velocidad de medida es de 1,5 metros por segundo el display es de LCD y la batería que ocupa es la tipo LDR44 podrán que compre esa batería a ver si la pego por ahí o si no la encargo por la misma sección de ebay bueno eso era señores agradezco su tiempo si les gustó este vídeo denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y lo 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 lo